Bienvenidos a ANS Noticias. Comenzamos con toda la actualidad legislativa de la semana. A pesar de muchos esfuerzos políticos y tres días de intensas reuniones parlamentarias, no se logró aprobar la trascendental ley estatutaria que reglamenta aspectos fundamentales de la justicia en el acuerdo de paz. Senadores de la coalición aseguran que no está en peligro el acuerdo, pero habrá que esperar una semana más para saber cómo queda la reglamentación que tiene mucho que ver con la protección en las víctimas del conflicto. La minuciosa revisión del articulado de la jurisdicción especial para la paz y el intenso debate entre los congresistas de la coalición, la oposición y el gobierno obligaron a aplazar para el próximo 9 de octubre la discusión de la denominada columna vertebral del proceso de paz. Hay una serie de artículos que tienen complejidad, otros sobre los cuales se llegó a un acuerdo con el señor fiscal. Imagino que los parlamentarios están revisando cada uno de esos textos para mirar si el lunes los apruebaron. Aunque afirmaron que el proceso de paz no está en riesgo, se alertaron sobre la urgente necesidad de aprobar la ley estatutaria que espera beneficiar a las víctimas y castigar con rigor a victimarios. Este es el eje vertebral de la paz. Hacer aplazar, dilatar, negar, tratar de hundir la JEP es prolongar el riesgo de que las disidencias proliferen y eso significa muerte de soldados y policías. Es amenazar la seguridad jurídica de nuestras fuerzas militares porque más de 1.500 de nuestros hombres encuentran solución y volverán a su casa gracias a la JEP, pero si la dilatan y la hunden tendrían que volver a prisión. La oposición está en su juego y es natural, pero el mensaje que da la institución del Congreso de la República es un mensaje que los ciudadanos entienden como falta de compromiso y como tratar de estar jugando a la política con el proceso de paz y con la justicia especial para la paz. En el intenso debate de las comisiones primeras de Senado y Cámara, el Gobierno Nacional argumentó que la aprobación en el Congreso es vital para el posconflicto y para futuros procesos de reconciliación.